La contaminación está alcanzando límites históricos. Si seguimos así, nos quedaremos sin planeta que poblar. Son muy populares las campañas para que reciclemos o usemos el transporte público. Pero esto es ponerle una tirita a un problema que requiere mayores soluciones. Son los países cuyas economías dependen del medio ambiente, las que están contaminando el planeta. El petróleo de Qatar, los bosques del Amazonas o los diamantes de Botsuana son recursos que están a disposición de estos países cuyas medidas medioambientales quedan enfocadas por su esfuerzo de enriquecernos a costa de la salud de nuestro planeta. La solución a esta contaminación no es fácil. Nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales deben presionar a estos países para que paren de extraer y vender lo que nos pertenece a todos. Un pequeño gesto como tener en casa diferentes contenedores para reciclar puede no ser suficiente. Grandes problemas requieren grandes soluciones. Te necesitamos.